¡Caballeros! Hace horas que estamos desliberando y ustedes tienen que entender que esto es una solución para todos. ¡Libertad Cerro Porteño de Olimpo llena el respetable de bolleré! Amigo hermano paraguayo, su nación tiene muchos ilegales en la Argentina, no están bien allá, por eso vienen por acá, resulta que tampoco están bien acá, y ahora que llegue, este respetable caballero, y nos ofrece, ¡no les ofrece, ya no! Sueldo bajo, ya no, papel estrucho, ya no, horas extras no remuneradas, les ofrece directamente un planeta nuevo y usted se me pone difícil. ¡Esto es una burla, señor presidente! ¿Usted prefiere respetar lo que quiere este marcianito de mierda y romper las relaciones diplomáticas con mi país? ¿A qué le decís marcianito de mierda, negro del orto? ¡Negro del orto es éste! ¡No, negro del orto es éste! ¿Y qué decís boliviano racista? ¡Vos! ¡No van a pagar la deuda este año! ¿Qué pasa? ¿Agarra un viaje o lo tengo que decidir yo? ¿Y agarramos viaje o no agarramos viaje? No sé, ahí me desperté. Pero... Pero qué dilema, ¿no? ¡No se supone el asunto! ¡No se supone el asunto! CC por Antarctica Films Argentina